Hablaremos de damas temerarias, mujeres valientes, valientes para la lucha, valientes en el sentido casi hasta masculino del valor, damas guerreras, digamos. Dice Voltaire que en tiempos remotos hubo mujeres atrevidas que pelearon del mismo modo que los hombres. La historia las nombra, y vamos a hacer un pequeño catálogo ahora, siguiendo a Voltaire. Cuando el caudillo de Erar, un caudillo árabe, batallaba en Siria, un general cristiano se apoderó de las muchachas que acompañaban a Derar y también de un botín. Así fue la cosa. Estaba Derar, caudillo musulmán, luchando contra los generales del emperador Heraclius, supongo yo, emperador de Bizancio, cristiano. Un general cristiano se apodera de las muchachas que acompañan a Derar y de un buen botín. Aquel general condujo a las mujeres que había raptado a Damasco. Entre las cautivas estaba la hermana de Derar, que se llamaba Canla, que era extraordinariamente hermosa, a pesar de un nombre un poco inadecuado, Canla. Parece Carla, pero mal. Los cristianos hicieron acampar a las cautivas y las amenazaron con inminentes embates amorosos. Se apersonaron ante las cautivas y le dijeron, a continuación, haremos caer sobre vosotras nuestra lascivia. Canla propuso a sus compañeras librarse de la cautividad. ¿Qué les parece, oh compañeras, si nos libramos de la cautividad? Y las convenció de que era preferible morir antes que ser víctimas de la lubricidad de los cristianos. Dice Voltaire que armadas con estacas de hierro que llevaban en el cinturón, habían tenido esa precaución las cautivas, formaron un círculo y se apretaron unas contra otras, presentando sus armas a los que las atacaban, vamos a decirlo de algún modo. El general cristiano, al ver cómo se habían formado, empezó a reír, y avanzó hacia las mujeres, con el propósito de mostrarles su estimación. Estas mujeres los recibieron a estacasos. Aquel círculo infranqueable de Canla aguantó hasta que apareció nada menos que su hermano de Erar y las liberó. O sea que aguantaron muchísimo. Bien. En algunos pueblos musulmanes se consideraba como una ley dictada por el amor y la bravura que las esposas auxiliaran y vengaran a sus maridos en las batallas, e incluso las madres a los hijos. Cuentan que un tal Tomás, gobernador griego de Siria, atacó al musulmán Sergio Abid. Todas las historias estas serán, desde luego, a favor de los musulmanes, porque las escribió Voltaire. Una de las flechas que lanzó Tomás mató al joven Abán. Enseguida participaron de la noticia a su esposa. Sin llorar, sin lanzar gritos, la mujer se precipitó al campo de batalla y con su primer flechazo mató al portaestandarte de los cristianos. El segundo, y digo al griego Tomás que debió retirarse de la batalla y no se habla de un tercer flechazo en esta historia. Es que la historia de los musulmanes está llena de sucesos semejantes. Nunca dice, como los antiguos, como los griegos, que las mujeres guerreras se fajaban el busto para poder tirar mejor el arco, ni que viviesen sin hombres. Bueno, recuerden ustedes las amazonas, que incluso para tirar mejor el arco tenían un solo pecho. Se privaban de uno de sus pechos para manejar mejor el arco y la flecha. Por el contrario, las mujeres musulmanas exponían el busto y la vida en los combates por sus maridos y amantes. Esto tenía incluso un sentido de promesa. Las mujeres se ponían en un rincón mientras los muchachos batallaban y mostraban sus encantos, por decirlo así. Primero como una muestra de fervor, pero segundo como una promesa. Esto es lo que yo tengo para ti o Omar, si vences en esta lir. Gritaban, la mina, mientras... Para ti, u Omar. Mientras revoleaban los ojos. Bien. Es cierto que también existieron mujeres cristianas que participaron, sobre todo en tiempos de las cruzadas, con sus maridos de las fatigas y los peligros de la guerra. Su entusiasmo llegó al extremo de que las mujeres de Génova se alistaron en las cruzadas, formando en Palestina batallones femeninos. También hay historias de mujeres guerreras entre los vikings. Hay un episodio interesante. A mí me gusta este episodio que voy a contar ahora. A mediados del siglo IX, dos hermanas danesas nobles, llamadas Rusila y Stilka, sería todavía mejor Stikla, perdón, que se habían enamorado del duque Hirbit, que era un hombre de la corte, que para mala suerte de las muchachas, estaba casado y era muy feliz con su mujer. Dice el cronista, saxo gramático, que en verdad, aunque hubiera estado célibe, Hirbit, se hubiera guardado probablemente dejar entrar en su casa a aquellas dos muchachas, porque eran muy feas. Las hermanas confesaron a Hirbit sus pretensiones, que eran las que ustedes ya suponen, y fueron desdeñosamente rechazadas. Y sucedió algo inesperado. Heridas y obstinadas, Rusila y Stilka, sería mejor Stikla, quizá Rusila quiere decir heridas, y Stikla obstinadas. Pensarán ustedes, no, heridas y obstinadas, Rusila y Stikla, que quiere decir cualquier otra cosa, reclutaron a algunos hombres de sus feudos, y cayeron a sangre y fuego sobre las naves y las aldeas del duque de Hirbit, para que aprendiera. El embate fue tan violento que a Hirbit no le quedó otra solución que atacar la hueste de aquellas feroces doncellas, Rusila y Stikla, sostuvieron su beligerancia. En medio de aquel absurdo, le mandaban mensajes al duque, en los que prometían detener sus ataques, si él las correspondía, por no decir otra cosa. La respuesta fue una nueva negativa de Hirbit. Dice el cronista, como aquellas damas no quisieron someterse a condiciones cuando el duque derrotó a sus huestes, hubo que acabar con ellas a golpe de espada. Era el año 817. Qué linda historia, ¿eh? Dos mujeres que le declaran la guerra a un hombre porque el tipo no quiso darles bolilla. Suele pasar, le digo. Suele pasar, suele pasar todavía. No es que vienen con un ejército, y si no vienen con un ejército es porque a lo mejor no lo poseen. Pero mucho más sucede con hombres que declaran la guerra a mujeres por verse rechazados. En ese sentido, es más fácil encontrar hombres miserables que mujeres en este caso. Más porque siempre aparece, como ustedes ya saben, Rolón, esta idea que tiene el hombre de establecer un derecho real sobre las damas. Un derecho de posesión. Claro, un derecho de posesión. Cuando no se dejan poseer, es horrible decirlo así, ¿no? Es decir, es solo los objetos. Justamente lo que se llama conquista, es decir, conquista de un territorio que no nos pertenece mediante el uso de la fuerza. Eso es un asco, ¿entendrán? Sí, es un asco. Pasemos mejor a Francia, entonces. En el año 1315, el varón de Glissant, noble de Nantes, opinaba que en Inglaterra no vivían exclusivamente bárbaros, crápulas e incendiarios, como se pensaba en Francia, sino también algunas gentes de bien. A la corte de París, el rey era entonces Luis X, no le gustaron en absoluto aquellas ideas. Luis X, uno de los hijos de Felipe el Hermoso. Uno de los alcanzados por la maldición del gran maestre de los templarios, Jacques de Molay. Bien. Este rey se sintió molesto con el varón de Glissant, porque el varón simpatizaba con los ingleses. Entonces el varón fue llamado a la capital, donde le hicieron un juicio, lo condenaron y lo decapitaron. Su cabeza fue enviada de vuelta a Nantes, una prolijidad, ¿no? Donde se la colgó sobre la puerta de la ciudad como advertencia para todos los que albergaran simpatías hacia los ingleses. La viuda del varón, la hermosa Juana de Belville, juró que Francia pagaría caro el haber matado a su marido. Vendió todo lo que tenía, armó tres barcos y reclutó una tripulación de mercenarios. Zarpó Juana y llegaron a París noticias acerca de terribles ataques por sorpresa a puertos, almacenes y el hundimiento de seis naves del reino. Todo Juanita de Belville. Cuentan que Juana surcó como una furia la costa atlántica francesa matando a todo el que se le ponía por delante, fíjese usted. Aldeas orilleras, quiero decir de la orilla, no aldeas con vocación tanguera, fueron saqueadas y reducidas a cenizas. Después de cada ataque, las víctimas decían a las autoridades que aquella armada diabólica solo gritaba al unísono, venganza para el varón de Clifón. Eso es lo que gritaba. Durante buena parte de aquel año 1315 quedó paralizado todo el comercio marítimo en la costa atlántica francesa, las naves enviadas para apoderarse de aquella mujer nunca regresaron, las aldeas eran abandonadas, los astilleros se pararon, la economía de Francia llegó a amenazar con venirse abajo y Luis X envió una flota enorme para que Juanita de Belville dejara de importunarlo. La varonesa vengadora se retiró al mar para eludir la flota del reino. Ella, su arco y sus hombres no soportaron la primera tormenta que se produjo y el mar se los tragó. Ella era otra brava también. Sí. La última que tengo es esta. Dice Voltaire que Juana Aschette fue la heroína que defendió Bobé y que a lo mejor era más valiente que la mismísima Juana de Arco, dice Voltaire. Parece que peleó mucho, casi con tanto valor como Juana, pero no se vanaglorió de ser doncella ni de ser inspirada. Estaba rodeada de soldados que la amaban redondamente y parece que blasfemaba todo el tiempo. En 1472, cuando el ejército borgonés puso sitio a Bobé, Juana Aschette, al frente de unas cuantas muchachas, sostuvo un largo asalto, arrancó el estandarte de un oficial enemigo, arrojó a un foso al portaestandarte y dio tiempo para que llegaran a socorrer a la ciudad las tropas del Reinaldo. Dicen que sus descendientes se eximieron de pagar la contribución para la estatua del rey. Vergonzosa recompensa, se queja Voltaire. Sin embargo, las esposas e hijas de Bobé están orgullosas de Juana. En su recuerdo, solía facultárselas, al menos hasta el siglo XVIII, para marchar delante de los hombres en la procesión que se verificaba allí todos los años el día del aniversario de la gloriosa jornada. Este es el catálogo que tenemos de mujeres bravas. Como si fuera necesario decir que el valor físico puede ser encarnado en una mujer. Casi sería necesario insistir sobre lo contrario, ya que en las cuestiones más estrictamente biológicas, la parte que requiere más valor corresponde desde luego a la mujer. No hacía falta que Voltaire saliese a decir que había mujeres valientes. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, me permite sumar, Alejandro, ya en este catálogo donde han aparecido tres Juanas, dos en historia y una nombrada como Juanita de Arco a Juana Zurgubi también. Está bien, claro. A la hora de nombrar mujeres valientes. Como han existido en la historia argentina. Tan rica en desgracias que era casi inevitable la valentía, aunque más no fuera para soportarla. Hemos ido a la discoteca y estaba la hermana del discotecario. El discotecario se había ido porque tenía miedo que la hermana lo bajara. No, tenía miedo. Es un hombre muy medroso. Cuando llega la noche se va porque le tiene miedo a la oscuridad. Entonces apareció la hermana del discotecario que es una mujer muy valiente y nos dio el disco que se llama La Mazorquera de Montserrat que es también un personaje de Héctor Pedro Blomberg que al parecer tenía esa clase de coraje. Va a cantar este tango dedicado a las mujeres valientes que conocemos que son todas Don Ignacio Corcini. Adelante. Gracias. Gracias.